Solo las calles son testigos De cómo hablas de mí cuando no hablas conmigo Es que en Madrid tan solo hay ruido Pero no te oigo en ningún sitio Para ti era indispensable Hacerme ver que era inestable Que nunca puse de mi parte No te mientas cuando hables Que no fue así Y aunque me tengas delante Ya no soy la de antes Que no fue así Y que no vale nada Si estás lejos de aquí Te puedes alejar de mí Pero no puedes huir Si te persigues a ti Pero dándole vueltas Dándole cuerda Lo estiramos pero no dio mal Te sigue una luz en la niebla Un camino de piedras No puedes ver las huellas Que te llevan a mí Y si no sabemos cómo hacerlo Ni ser pareja Ni dejar de serlo Y si se mueren todos los secretos Que solo conocemos los dos Y no fue así Y aunque me tengas delante Ya no soy la de antes Que no fue así Y que no vale nada Si estás lejos de aquí Te puedes alejar de mí Pero no puedes huir Si te persigues a ti